Va a pelota enviada para Cepelini, la viene jugando más atrás, le iba para Elizalde y este para Cachilla, Aria, se manda el ataque Aria, lo dejan venir, levanta la vista, la toca fuera del área, toca mal, Canovio al medio, rebota, qué mal, Peñarol, cuando se arriba el área y se cierra los caminos, se ha errado muchos pases Peñarol. La pelota enviada a la punta, va a pelota abierta, la punta para jugar Manuel Ramos, ya está boleando centro del trescuarto cancha Peñarol, que no puede llegar al fondo para hacer la jugada a raya final. La pelota enviada a la área, viene para Beatriz, pifió el remate, el remate de Canovio, rebotó, lo quedó Canovio, la busca Beatriz, cabeceo para ahí Regaray, está dentro del área, insiste Peñarol, viene al centro y Barbosa, logra sacar con golpe de cabeza, insiste el Carbonero, otra vez viene para ahí Regaray, se quedó con la pelota, insiste Peñarol, pelota atrás, Ramos metía el centro, arriba a la área, devuelve con golpe de cabeza, Argachá, anduvo rondando a Peñarol, no pudo definir la jugada y ahora viene el contragolpe del equipo de Capurro. Una pelota metida larga, atención que corre por la derecha, dominando el esférico puente, se quedó con el balón, la piedra no lo estoy, ya no, se agachó, enganchó y escapó, metió el remate, viene contra el área, media vuelta, viene Peñarol, el palo y el rebote, tapó el arquero, otra vez viene, gol, gol Vega, gol, gol de Fénix Vega. Entró Vega por el área, cuando primero vino el remate, rebotó, tapó el arquero, golpe, rebotó, otro rebote que tapó el arquero y la pelota le quedó a Vega, que sacó el disparo contra el poste derecho del arco que sería del Amsterdam. Y estando, señoras y señores, en los 38 minutos del segundo tiempo, llega Fénix a la apertura del score, gol de Vega, Fénix le gana a Peñarol, 1 a 0, anotó el número 18. Bueno, habíamos dicho que el que cometiera algún error, alguna distracción defensiva y que tomó el gol le podía perder el partido. Acá fue así, se quedó Peñarol en un par de oportunidades allí en rebote y pasa a ganar Fénix en un partido en el cual, planteamiento táctico impecable de Fénix y está ganando el partido. No digo que fue una merecida, pero por lo menos en forma justa. La tapada de Volpi con el pie fue formidable, ¿no? El remate de Vega pegó en el palo, después otro tiro más que pega en el palo, que tapa el arquero, una pegó en el palo, la otra tapó el arquero con el pie y la tercera fue la vencida, ¿no, Bernache? Apareció Vega, tiró ya, Volpi estaba jugado, no pudo hacer nada y estamos faltando 7 minutos, 6 minutos para el final y gana Fénix el partido no serio y se viene el cambio. Tres veces ahí, esa distracción defensiva, ¿no? El arquero no tuvo nada que ver porque impecable estuvo con el pie y bueno, va a ser muy difícil para Peñarol dar vueltas ese resultado. Bueno, Álvarez Wallace se fue a Cepelini del campo de juego, ¿eh? No entiendo el cambio. Entró Álvarez Wallace.